Hoy te enseñaré a hacer abono orgánico que todos pueden hacer en casa. Después de darnos tomado un tintico, pues a todos nos sobran los cunchos del café. Y pues de ahí vamos a sacar el primer abono orgánico. Acá tenemos nuestros cunchos del tinto, los echamos a una vasija y los ponemos a secar al sol. Paisanitos, tenemos nuestros cunchos del tinto bien secos por el sol. Ahora le vamos a echar bastante tierrita suelta a nuestros cunchos. Si ustedes ven que pueden conseguir una tierrita suelta, mucho mejor para que quede un abono muy bueno. Mis paisanitos, ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo súper bien, así como lo estoy haciendo yo. Es cachaditos y con la ayuda de un palito de una cuchara vamos a desaflojar el suelo de la matera para ahorita echarle el abono y para que nos penetre mejor los nutrientes en las raíces de la mata. Eso sí lo vamos a hacer con mucho cuidado para no dañar las raíces de la planta. Y ahora sí procedemos a agregarle el abono a la planta. Este abono es tan bueno que solo lo deben hacer una vez cada 15 días. Es cachaditos, como pudieron ver este abono orgánico es súper fácil de hacer y es muy bueno para nuestro jardín. ¿Por qué? Porque contiene muchísimos nutrientes y minerales como fósforo, potasio, calcio, magnesio y nitrógeno que nutren muchísimo el suelo de nuestras plantas y va a poner el jardín súper bonito. Les voy a compartir que hay otra forma de preparar este abono que es colocar 5 cucharadas de los cunchos del café en 5 litros de agua y lo dejan reposando durante 2 días y al otro día simplemente se lo regan con una regadera en el jardín. También es súper buenísimo, como ustedes quieran hacerlo. Buenos cachaditos, ahora pasemos a hacer el segundo abono. Ahora le voy a sacar, pero echar las cáscaras de huevo y hacer un abono orgánico. El siguiente paso es echar 10 cáscaras de huevo en una licuadora y ponerlas a licuar hasta que nos quede puro polvo. Yo lo voy a hacer en un molino porque me encanta moler porque me ayuda a sacar músculos. ¿Y si no tienen ni licuadora ni molino? Pues no se dejen ahogar en un vaso de agua, cojan una piedra y las machacan. Y así se tienen que convertir las cáscaras del huevito. Acá están todos los nutrientes que le va a aportar a nuestras plantas. Ahora le vamos a echar por rebondro de nuestra matica para que quede bien nuestro jardín. ¡Cállese gallo! Bueno, les cuento que este abono es súper excelente. Ya saben, no boten las cáscaras de huevo a la basura porque la pueden convertir en un abono orgánico que es súper fácil de hacer. Este abono es tan bueno que solo es necesario que lo echen una vez al mes al jardín y se los pondrá súper bonito. Mire, mi mamá hace un mes ya le había echado este abono y ya miren estas hermosas flores que tiene. ¡Buenos cachaditos! A veces vemos muchas cosas como basura pero en realidad son cosas que nos aportan muchísimo. Por ejemplo, las cáscaras de huevo nos aportan un abono excelente al igual que las pepas de los sobrados del café, por así decirlo. Bueno, acá ya le dio la cantadera a los gallos. Nos vamos porque nos toca hacer nuestra tragantina. ¡Chao, cachaditos! Hagan estos abonos que son súper excelentes. ¡Que vivan! ¡Que vivan!